Buenas tardes Les vamos a dar inicio al live de hoy Aquí tenemos los comentarios Ahí aparecen los comentarios Ya tenemos 3 personas conectadas 5 Muy buenas tardes a todos Vamos a dar inicio al live de hoy Y como siempre vamos a dar unos minutitos Para que mucha gente se conecte Y podamos tener mayor acceso al video Muy bien, saludos para todos que van conectando Llevamos por 36, 43 personas Vamos rápidamente subiendo El día de hoy vamos a hacer un volcado de piña O un volteado de piña Es un clásico de la pastelería Y existen muchas versiones Vamos a hacer nuestra versión el día de hoy Muy bien Vamos a dar unos minutitos Un minutitos para que mucha gente se conecte Saludos para Silvia Para todas las personas que nos están viendo De toda Latinoamérica Porque ahora tenemos gente De Latinoamérica De toda Latinoamérica Desde Estados Unidos hasta Argentina Tenemos gente que nos ve Saludos para Guatemala Para Jamie Chen Desde El Salvador Tenemos 81 personas conectadas Normalmente esperamos De llegar a unas 100, 100 y pico Para poder iniciar Mucha gente de El Salvador Tenemos Nos está viendo Un saludo para ellos Desde Quetzaltenango Guatemala Guatemala Desde Paraíso de Cartago Angie Quezada Saludos Buenas tardes Amor Amari Vamos ya casi a iniciar Nuestro live Como ha sido costumbre En esos live anteriores Bueno Vamos a ver un poquito De pastelería Entonces los live Son un poquito más cortos Porque no vamos a tener Fermentación Entonces Es un batido Desde Nicaragua Saludos Jessica Si viste que era las 5 Posiblemente es que es Hora Dominicana Saludos para Mari De Curiabat La Betania Mercedes De Dominicana Muy bien Les recuerdo que Si pueden Compartir el video Para que muchas personas Puedan Puedan tener acceso a el Sería Muy bueno Porque así podemos Ayudarle a muchas personas Que tal vez Están emprendiendo En su casa O tienen un Un emprendimiento En la panaria Este Pueden verse beneficiados Así que Les agradezco a todos Todos que puedan compartir Ya sea en alguna En algún grupo O en su perfil personal Les agradezco bastante Para que muchas Muchas personas Tengan acceso A esto Saludos Saludos a Cartago Pamecerdas A Raúl De Barba De Heredia Saludos A Guatemala María del Carmen Somos bastante Ya 115 personas Buenas tardes Mi nombre es Priscila Hoy lo voy a estar Acompañando Con Fabián En el live Del día de hoy Hola Isabel Saludos desde Santa Rosa Buenas tardes Yvonne Hola Mitch Bermúdez Ya tenemos 121 personas Conectadas 124 Buenas tardes Buenas tardes A Cristi Saludos A Nicaragua Darwin Desde Zapote Una costavicencia Desde Carolina Del Norte Saludos Raquel Yo ahora necesito la olla La batidora Con la palera Saludos desde Guatemala Merci Gómez ¿Lo puedes tomar? Me puedo Ok Vamos a dar inicio Al live Del día de hoy Como les comentaba Vamos a realizar Lo que es Un volcado de piña Como siempre Les voy a mostrar Cuando el producto Se está horneando Todas las variantes Que podemos utilizar Es un batido Vamos a utilizar El método de cremado Que ya lo vimos anteriormente Con este Nuestro pastel de naranja De igual forma De igual forma Este pastel Si no quieren hacer Un volcado de piña Pueden modificarlo Para hacer Otras preparaciones Que les voy a comentar Ahora La idea Como siempre Es darles Una receta básica Y que ustedes puedan Jugar con la formulación Y puedan tener Diferentes productos Con una sola formulación Estamos esperando Nada más Que me traigan La olla de la batidora Con la paleta Y el día de hoy Vamos a usar Lo que es El alizor lojaldre Que es una harina Para Costa Rica Que es Muy versátil En lo que es pastelería A mi cuando hago pastelería Me gusta usar esta harina Este Si tienen duda De cual harina usar En esos países Les recomiendo Que llamen Amorinos modernos Y este Pidan una harina especial Para pastelería Normalmente es una harina Que llaman harinas suaves O harinas de proteína No se puede medir Porque todavía existen Las existencias suaves Todavía Donde tenemos Un 9 Un 10% de proteína Y este Normalmente son harinas Un poquito más blancas Este Para obtener Productos más finos ¿Verdad? Ya tenemos acá La ollita Lavada con la paleta En este caso La formulación De hoy La acabo de formular De acuerdo a la experiencia Lo que hicimos fue Que la grasa Vamos a poner La mitad margarina Y la mitad Mantequilla Si les recomiendo Que saquen la mantequilla Una media hora Antes de hacer La preparación De la refri Para que no esté muy dura Y vamos a poner La grasa Mitad mantequilla Mitad margarina Muy bien Grasa y qué Y azúcar Vamos a llevar A proceso de cremado Que es la incorporación De aire Entre La grasa Y el azúcar Muy bien Vamos a ver Bien Ah Sí Yo te dije Este Vamos a ver Un momento Un momento Ah Ahí van vamos a abarcarla para que puedas ver internamente subimos velocidad tenemos leche que también puedo servir con leche de coco por lo más que no puedo servir ahorita cerca de leche de coco puedo poner leche normal saludos a república dominicana otra característica para saber que está cremado es que cambia de color va a pasar de un amarillo intenso a un poquito más blanco saludos desde Guatemala, de Israel, de El Salvador ¿cuántas personas te voy a colocar? es solamente 440 personas ¿no es cierto? 440 personas creo que ya no va a estar a todos les repito que si pueden compartir el video para que muchas personas puedan traer acceso a él ya sea en grupos de gremio, grupos de pasteleros, de panaderos así también ayudamos a que otras personas tengan acceso a ese tipo de capacitaciones gratuitas Mayra López desde El Salvador, Estados Unidos hola le voy a agregar lo que es tapa de dulce dulce de panela piloncillo no sé cómo le llaman en su país en Costa Rica es tapa de dulce molida piloncillo en México dulce de panela creo que en Colombia así que ahí me dirán cómo se dice en su país vamos a agregar acá saludos desde El Salvador hola hola en este momento voy a empezar a incorporar la leche y los huevos en forma alterna vamos a poner huevos un poquito de huevo y un poquito de leche esto para que tener una emulsión correcta la emulsión es donde tenemos una correcta incorporación de los ingredientes donde existe grasa y líquido y el huevo es un emulsificante natural gracias Alba gracias Alba por compartirnos en Guatemala dicen que en Guatemala se le dice rapadura 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 que tu voz no se escucha muy bien voy a tratar de hablar más duro el problema es cuando prendo la máquina dicen que si se puede utilizar azúcar morena si no hay panela molida si, si se puede más que el sabor es diferente también otra cosa importante yo no puedo dar exceso de batido recordemos que la mantequilla tiene un punto de infusión más bajo o sea se derrite más fácilmente y la fricción causada por el movimiento del aspa si le doy mucho batido puede llegar a elevar la temperatura y a separarme las grasas de los sólidos de los líquidos de la mantequilla y ya es una vuelta atrás ahí es donde el pastel también no me crezca o me sale pesado porque tengo problemas con la incorporación de las grasas dice Normita Normita que en Guatemala también se le dice panela panela buenas tardes Marta Ávila atacado de dulce dice que se dice en Nicaragua atado 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 de dulce atado de dulce atado de dulce volteado de piña lo que estamos realizando el día de hoy para Milano que dice que no se pudo conectar no se pudo conectar desde el inicio muy bien vamos a poner acá el polvo de hornear con la harina al estar esta mezcla en esta textura es donde vamos a bajar velocidad y vamos a agregar la harina con el polvo de hornear dice Marjorie que si el dulce de panela es el mismo que el atado de dulce en El Salvador si dice que en Venezuela le dicen papelón ah si en Venezuela le dicen papelón un poco de esencia y por último vamos a agregar coco tostado coco previamente tostado y un poquito de esencia de coco dicen acá que cuanto más o menos de batido el batido va a ser dependiendo de la máquina que ustedes tengan yo no les puedo dar un parámetro de minutos porque todas las batidas son diferentes tenemos que aprender a reconocer las texturas muy bien después de que yo agrego la harina el batido no debe ser mucho más porque yo no quiero no necesito ni quiero desarrollar glútero ¿Influye en algo el contacto de la sal con el polvo de hornear o solo sucede una afectación cuando se utiliza levadura? Incluso eso es un mito yo puedo mezclar sal con la levadura y el pan sale igual si se dice que se muere un poco de levaduras pero es un mito que muchas personas todavía tienen el polvo de hornear no el polvo de hornear no hay ningún problema Maye Mendoza dice hay que tostarlo o se puede natural el coco al tostarlo vamos a soltar los aceites naturales del coco y vamos a potenciar el sabor puedes ponerlo normal pero vas a tener un mejor sabor ¿Cómo se hace el coco tostado? nada más lo metes al horno hasta que cambie de color ¿se puede usar el dulce té en polvo que venden en los supermercados? si ok una última batida rápida y estamos muchas gracias María del Carmen saludos desde Nicaragua Benélica Elizabeth ¿se puede hacer solo con batidora? solo con batidora vamos a hacer no con batidora ah bueno solo con batidora se puede si batidora manual de las de manos o de estas manual no te va a quedar igual estamos con los moldes ¿ya verdad? la harina sería arizol de molinos modernos muy bien muchachos aquí tengo el molde previamente engrasado y aparte de engrasado tiene papel adentro tiene papel de horno corte circunferencia casi no se ve por la grasa pero esto me va a ayudar a poder despegar más fácilmente mi golpeado muy bien vamos a tomar dulce y vamos a poner en el fondo del molde dulce hola mariana desde república dominicana vamos a poner dulce que cubra toda la parte de abajo del molde saludos al chef desde santo domingo república dominicana saludos me encanta santo domingo ayer estaba viendo unas fotos de cuando estuve allá en santo domingo la vista al mar preciosa del hotel dice heidi de miranda bueno entonces al no contar con esa batidora no lo podemos hacer vamos a ver estamos hablando de que son clases de panadería y pastelería profesionales si queremos ser panaderos y pasteleros profesionales debemos de invertir en nuestras herramientas un pastel de estos tiene un un costo de venta promedio de unos 20 dólares cada uno me van a salir dos con 40 dólares con 40 dólares estoy seguro que puedes comprar una batidora de mano de las más baratas con eso puedes iniciar dice que con batidora casera si ok ahora necesito que enfoques aquí adentro por favor vamos a usar la piña puede ser entera de esta forma o también vamos a le pese un cuchillo de esta forma dulce molido es verdad dulce molido o azúcar moreno pero va a cambiar el sabor creo que el dulce molido tiene un sabor muy característico de nosotros de verdad pues yo quiero de los latinoamericanos muy muy característico donde venden el dulce en cualquier supermercado la receta es golpeado de piña ya ahorita vamos a ver los ingredientes cuando está esto en el horno tenemos un horno disponible los de piso lo que se le puso a los moldes fue dulce primero fue grasa cortamos un disco de papel de horneo y después volvimos a engrasar sobre el papel de horneo esto para evitar por completo que se nos pegue tamaño de los moldes 25 centímetros aproximadamente vamos a pasar el interior de cuanto dice verónica consulto lo vi que el molde solo es engrasado no se le pone harina no 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 es necesario por favor aquí por favor altura y circunferencia de los moldes el que usted guste en este caso estamos usando un molde de 25 centímetros aproximadamente tendrá 12 centímetros de alto pero no va a llegar hasta el río no lo voy a llenar tanto saludo maestro desde playas del coco dice marco doble años esa piña es de lata puede usar piña también natural pero a mí me gusta más la lata porque tenemos que es más dulce a veces la piña natural no nos queda tan dulce verdad entonces hola Lida Lora dice Jairi de Miranda gracias las clases entonces son únicamente para pasteleros y panaderos y para los que quieran aprender a hacer paladeros y pasteleros excelente son clases de panadería profesional que se vea Evelyn bendiciones 750 gramos más o menos 800 cada molde hubieron dos moldes Marta Rojas desde Guapiles la piña así es de lata con mucho cuidado de no desacomodar la piña que está abajo voy a necesitar a que sirve para el baño María y esto vamos a hornearlos en baño María a que le llamamos dulce molido de dónde nos escribe de dónde nos escribe Magali armas para yo poder explicarle un poquito si sé cómo se le llama en su país o explicarle qué es tal vez usted me dice cómo se llama ok vamos a poner agua en unos moldes más grandes así así está bien muy bien vamos a cocinar se le podría poner piña a los lados el problema es que la va a mover cuando el cuando el cuando el queque crezca o el pastel crezca el bizcocho crezca la va a mover muy bien ¿por qué casi no se usa la levadura en repostería y puedo usar masa madre? ya dos y acá cómo se puede usar masa madre recorra la mano hola Silvia desde Palmares saludos desde Bolivia Chetán y Camacho muy bien vamos a explicar un poquito con el tema de las levaduras la levadura de origen natural o no la levadura biológica funciona consumiendo azúcares y produce gas carbónico y los panes cuando se desarrolla gluten crean una malla claramente para ganar abundancia se llama malla glutínica que lo que hace la función de una bomba atrapar ese gas y se infla con los pasteles es diferente los pasteles tienen dos tipos de leudado o dos tipos de crecimiento que se llaman crecimiento por estructura que es donde crecen solitos por el huevo porque el huevo cuando yo lo pongo someto al calor después de haberlo aireado con la batidora puede tener un volumen mayor y segundo tenemos lo que es el polvo de hornear que lo que tiene es una reacción química al calor y al agua cuando yo tengo polvo de hornear este y lo someto al calor y al agua va a generar gases también y va a hacer que el producto Dalila Pak buenas tardes se puede echar trozos de piña en la mezcla también se puede echar trozos de piña en la mezcla lo que pasa es que se vea cocinada porque la piña tiene un problema da una reacción que degrada el gluten entonces cuando vamos a usar piña en una preparación de panadería vamos a cocinar la piña primero vamos a ver muy bien ahora quiero que no malinterpreten eso ya estaba congelado eso estaba congelado no lo pueden congelar así este porque se aplasta tiene que congelarlo primero en una bandeja cuando está congelado lo empaco perdón por la interrupción tiene que congelarlo en una bandeja primero y después el congelado lo empaco muy bien este les comentaba con respecto para que no malinterpreten en el comentario anterior que los cursos son para panaderos profesionales no necesariamente lo que yo quiero es enseñarles bien la panadería y la pastelería este si no los aprendemos bien vienen ese montón de dudas y ese montón de mitos que dicen que es que yo no tengo mano que a mi me queda duro que a mi no me sirve porque porque la panadería es química y matemática pura ok si yo no hago las cosas correctamente voy a tener un sinfín de problemas Cristian Carrasco estamos haciendo volteado de piña así es vamos a ver la formulación un trapito aquí para secarlo voy a necesitar nada más una manga como roja y aquí ya la estrella de hoja o dulce de leche y un poquito de coco son las dice Moramari ¿por qué en algunas preparaciones se usa el polvo de hornear y bicarbonato? normalmente el bicarbonato bueno el polvo de hornear es el bicarbonato con sulfato de aluminio normalmente es un vehículo que se utiliza pero el problema es que el bicarbonato oscurece las migas por ejemplo cuando tenemos fórmulas de queque de banano o de queque navideño o pasteles que son oscuros no me importa tanto que se oscurezca la miga porque no se va a notar pero si yo hacer un queque seco o un pastel de cumpleaños si uso puro bicarbonato voy a tener problemas aparte que el bicarbonato la reacción no es tanto con el calor sino con el agua yo pongo bicarbonato con agua y va a tener reacción ya efervescente y en cambio el bicarbonato el polvo de hornear ahora es de doble acción funciona tanto con el agua como con el calor de Janeiris Rosario dice ¿por qué puedo cambiar el dulce molido? por azúcar moreno por azúcar cruda por miel por cosas dulces ahora importante este sobre cualidad está diciendo bueno el tema de la la panería profesional y eso es porque me gusta que aprendan bien por ejemplo con mis cursos en mis cursos presenciales o en todo lo que yo hago la filosofía de mi trabajo es educar con responsabilidad si yo no sé hacer algo mejor no lo enseño o investigo y aprendo antes de enseñarlo hay muchas personas que ustedes preguntan ¿por qué las cosas? y no sé qué saben responder si ustedes ven nosotros vemos mucha teoría mucha cosa química les puedo explicar mucho sobre el funcionamiento de los ingredientes esto porque para mí es muy importante que ustedes entiendan no sean solamente robots que mezclen todo y no entiendan el por qué y cómo solucionar un problema Ebe dice un saludo desde Guatemala una consulta ¿qué diferencia hay en harina suave y harina dura? ¿y cuál es la más recomendable para la recostería? harina suave he visto que en otros países se llaman harina suave en Costa Rica tenemos una harina suave que seguramente en su país sería extra suave entonces aquí cuando hablamos de harina suave es otra cosa pero ya he visto que en otros países se le llaman harina suave a la harina de repostería es una harina que tiene menos proteína y está hecha específicamente para hacer ese tipo de preparación ahora vamos a ver la formulación Fabi ¿temperatura y tiempo? lo mismo que un pastel el tiempo va a depender del tamaño del pastel la temperatura normalmente anda 150 160 grados centígrados ese tamaño puede andar por los 30 o 40 minutos ahora a veces que a las personas el pastel le sale así ¿verdad? aquí le sale una montaña aquí a los trocitos consiganme un paio dice Helga que porque a ella se le pega la piña en el molde y cuando quiere voltearlo está pegado ahorita vamos a ver a veces a veces el queque me sale así como una montaña aquí eso es dos cosas una o tiene mucho polvo de ordear o la temperatura del orden está muy fuerte aquí le pago de decir a Henry que me baje hace un poquito más temperatura para evitar eso ¿ok? ojalá nos hagan lo más planos posible muy bien volteado de pie preguntan ¿cuál es la mejor levadura? no tenemos marcas de levadura cualquiera que lleven en nuestro mercado va a funcionar gracias Angie se nota su vocación chef he aprendido un montón con usted dice Samaris tiene que sacarlo caliente ella está contestándole a la compañera de arriba si no caliente otro truco bueno ahorita hoy lo vamos a sacar caliente claramente porque no nos va a dar tiempo que se enfríe pero un truco sería llevarlo al disco de la cocina y calentar la parte de abajo ¿por qué razón? porque el azúcar con el calor se carameliza y cuando se enfría ¿qué pasa? se pone duro ¿verdad? por eso se te pega la piña entonces tienes que calentar con un suplete de cocina con el disco de la cocina o meter al horno unos 5 minutos antes de desmoldar ¿qué más? escote y se le caja mejora el sabor al poner margarina y mantequilla claro que sí mejora muchísimo el sabor incremento los costos porque tenemos un producto más premium más para una cafetería más para un público más selecto tenemos aquí por 70 de 100% usamos 45 45 90 de azúcar usamos 60 20 vamos a otra leche pues bueno lo usamos 2 coco usamos 20 ¿verdad Henry? gracias Ana Meneses 0.5 de esencia y de leche 30 saludos a Karen de Guatemala ok vamos a usar acá los gramos como siempre usamos medio kilo que son 500 gramos 225 son 112 112 son 225 dice Ana Patricia es cierto que mientras más golpeo el pastel antes de meterlo a hornear más parejo sale a la superficie va a depender del tipo de pastel recordemos tenemos dos tipos de bizcochos tenemos los bizcochos crecidos por estructura que son los que no llevan polvo de hornear como el bizcocho que hicimos para los arrollados la vez pasada o que nos sirve para otras leches ese no lo golpeamos porque si lo golpeamos vamos a perder el aireado de los huevos mientras que un pastel hecho con polvo de hornear si lo podemos golpear ¿puedo utilizar solo mantequilla dice Giselle? no me gusta porque tienes que tener cuidado con el batido puedes usar solo mantequilla pero si se te pasa el batido y se te separa por el calor los sólidos los líquidos vamos a tener problemas siempre yo uso margarina para darle un poco de estabilidad que diferencia hay en usar margarina o usar aceite el sabor y ahorita vamos a ver algo importante déjeme terminar aquí y vamos a hacer algo importante muy bien yo tengo que respetar eso si ustedes ven margarina y mantequilla tengo un 90% entre ambas pero usted me dice yo quiero usar aceite porque me gusta mucho la textura que da el aceite bueno podemos poner un 10 o un 15 de aceite nosotros tendríamos que rebajárselo del 90% de grasa que tengo aquí entonces ya no pongo un 90 de grasa sino pongo un 75 y yo pongo un 15 de aceite también y voy a tener la textura que da el aceite por eso debemos de aprender recordemos que en el pastel pasado pastel de cumpleaños teníamos un 10 creo por ciento de aceite porque me gusta mucho la textura que da el aceite en un pastel de cumpleaños es mucha la suavidad si ustedes quieren esa misma textura en este pastel pueden hacerlo también siempre respetando este 90% de grasa muy bien el azúcar si ustedes ven el azúcar es un 60 y un 20 es un 80 ok ustedes quieren ponerle más azúcar moreno no lo pueden poner más y rebajamos azúcar blanca tenemos un 80 de azúcar acá yo puedo jugar con los porcentajes siempre y cuando no varíe ese 80% muy bien el coco puede ser más o menos puedo poner pasas también puedo poner frutas puedo poner piña deshidratada puedo poner piña cocinada la esencia de coco va a depender de la marca de su esencia y la potencia que tenga de sabor normalmente usamos el 0,5 y la leche podríamos sustituir por algún otro líquido puede ser leche de coco podría ser en este caso algún jugo ¿por qué jugo? porque también puedo hacer no solo volteado de piña puedo cambiar la piña por manzana puedo cambiar la piña por pera u otra fruta y entonces posiblemente ya el coco no le va entonces puedo usar canela puedo usar canela puedo usar trozos de manzana dentro de la masa puedo usar jugo de manzana en vez de la leche ok puedo hacer un volteado de naranja también entonces ya el coco y la leche de coco no va puedo usar jugo de naranja y naranjas confitadas de esa exportación puedo hacer un volteado de lo que a mi se me ocurra siempre y cuando yo pueda esta formula es básica de aquí en adelante yo puedo jugar con los sabores siempre y cuando yo respete los porcentajes muy bien la mejor harina para pasteles al sol hojaldre o la que les recomiende molinos modernos en su país excelentes clases dice lucrea barca que es la estericia no tengo ya como le dicen al dulce molido en república dominicana no se me habían dicho pero el dulce molido es un derivado de la caña del jugo de caña que se cocina y se pone en moldes de madera normalmente se hacen trapiches que normalmente en esos países los movían bueyes o ahora los mueven motores no se alguien de dominicana que me ayude y me diga como se llama esto se usa para hacer bebidas en costa rica le llamamos agua dulce en otros países agua de panela agua de pinocillo cuanto de piña dice cristian carrasco le puedes poner un 20% de piña cocinada en realidad eso es a gusto tuyo pavi los gramos están bien donde lo hago me dan otras cantidades vamos a ver si me puse un calculador eso está bien vamos a verificarlo puedo agregarle el jugo donde cociné la piña en vez de leche mejor no mejor no porque tenemos problemas con una enzima y puede haber problemas muy bien dice que son 500 por 45% dice ragal rosales la manzana si le quiero añadir a la masa está mal está incorrecto perdón perdón ya fue corregido que si lo cambio por la manzana si le quiero añadir a la masa la tengo que cocinar no es porque la piña y ciertos frutos tropicales en la enzima que degrada silvia vargas la winter sirve si sirve pues me pregunto si la mejor es la la manzana se cocina no vamos a ver vamos a ver Anaité dice que puede ser panela como se le diga en república dominicana en guatemala se le conoce así como panela piloncillo en México muy bien cuando usamos manzana no es necesario cocinarla cuando usamos piña dice grisel molida es azúcar y panela juntos así es así es tenemos alguna otra pregunta alguna duda porque tenemos tiempo dice rocío villalobos el porcentaje de los huevos no es 4.50 si 4.50 ya lo corrigí ya ya lo corrigió Fabi el dulce molido dice Sam puede ser panela aquí en guatemala es un cuadro prensado en costa rica lo hacemos en forma cilíndrica pero es lo mismo dice Mildred hola Fabián vas a sacar algún folleto que enseñe lo de los porcentajes gracias si pero no está pronto el que está pronto a salir que la otra semana ya a principios de mes sale es el de masas laminadas y sigue después de ese sigue el de panadería artesanal y el tercero el tercero está muy bonito porque es como emprender mi panadería montejo navas para los que entramos tarde podrías hacer un resumen de como preparo la mezcla por favor lo que yo te puedo recomendar es volver a ver el video el video te queda en el facebook y va a quedar con el nombre y lo puedes ver las bases que quieres a la masa le agregaste dulce de panela que cantidad y que cantidad al molde al molde solamente tapé el fondo y la cantidad de dulce molido está acá puedes leer los porcentajes en gramos ok bueno harina sería el 100% en gramos serían 500 la margarina es un 45% y en gramos 225 mantequilla un 45% 225 en gramos los huevos es el 90% 450 en gramos el dulce molido es un 20% y un 100 en gramos el polvo de hornear es un 2% y son 10 gramos coco 20% y 100 gramos la esencia de coco 0.5% y serían 2 gramos y la leche sería 30% y 150 gramos se puede con fresas dice Vanessa Jara si con fresas con moras yo he hecho de mora he hecho de fresa Vicky dice la panela en Guatemala la venden molida o en trozo y la encuentra uno en el super es super fácil de encontrar Tatiana dice gracias chef excelente como siempre dice que no distingue el porcentaje de los huevos es el 90% 90% que a que precio se podría vender la porción Marcel Rodríguez esto es muy relativo es muy relativo si lo vendes en una panadería donde tu clientela no es muy exigente yo no te recomiendo usar mantequilla pero si tú es una cafetería o clientes un poco más selectos usa mantequilla una porción de esto servida en una cafetería te puede costar tres dólares y medio cerca de dos mil colores hasta cuatro dólares dos mil quinientos colores podría costar sin problema en una cafetería ahora en una panadería no va a pasar de dólar y medio a porción de mil colores no va a pasar entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escoger los ingredientes porque de acuerdo a eso voy a poder vender mi producto y si tengo clientes que lo que buscan es precio y ponen por encima el precio de la calidad pues tengo que buscar ingresos más económicos pero si tengo clientes que no les importa pagar por un producto de calidad entonces me voy a esforzar por tener una presentación y un producto de calidad dice María Rocío en República Dominicana se le llama azúcar morena no, no es lo mismo no es lo mismo el azúcar moreno es un azúcar que no está refinada el dulce de tapa se hace a partir del jugo de caña Brenda Jiménez si le pongo piña de tarro se puede utilizar el jugo que trae en vez de leche no Tatiana González Chef ¿cómo podemos adquirir los folletos? los folletos ahorita de hecho hoy yo tuve un unión con la gente del banco ya pues les voy a contar me prometen que la otra semana ya va a estar listo la forma de pago internacional y es que yo quiero que ya podría venderlo en Costa Rica pero yo quiero venderlo en conjunto ya para todos los países yo esperaría que ya la otra semana podamos poderles poner el link para que puedan pagarlo y se les envía por correo electrónico este si es importante el tema de que este todo digamos los países como les explico que también pueda venderlo en Costa Rica como otros países para poder tener mayor alcance el precio todavía no está definido por completo pero si les prometo que estamos haciendo todo lo posible con los patrocinadores para que todo el mundo tenga acceso que todos 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 tengan acceso entonces va a ser muy económico la temperatura de horneo y el tiempo ¿cuánto es? 160 150 grados centígrados entre 30 y 40 minutos decían que la de la tapa en República Dominicana se saca de la caña de azúcar y se llama la melaza no es otra cosa melaza es otra cosa dice María Rocío Adames es muy fuerte con melaza es azúcar prieta o morena no no es ni melaza ni azúcar morena es no sé voy a yo tengo amigos en Dominicana voy a escribir y el jueves les digo como se llama Miguel Romero super receta mi favorito o si algún técnico de morir o muero de Dominicana nos está viendo o sea Anastasio por ahí tal vez que nos pueda compartir como se llama el dulce aclarar la duda igual con cualquier fruta se agrega el coco no el coco es un tema de sabor yo quise poner el coco porque combinan con piña pero si voy a usar manzana puedo usar canela si voy a usar fresa pues puedo poner un poquito de esencia de fresa o no pongo trozos de fresa en la mezcla gracias Marisol dice hola gracias Fabián ya he realizado muchas recetas ya yo realizaba repostería pero me encantan esas recetas que nos enseñas y he cambiado muchas recetas por las tuyas y esa harina es de excelente calidad vamos a ver en El Salvador igual que se llama dulce de panela dulce de pilón atado la venden molida en el super que si podrías poner el porcentaje en tazas no solamente usamos gramos o porcentajes que si vas a dar en algún momento cursos o solo folletos bueno yo les voy a ser muy honestos a mi ahorita me da miedo yo se que hay mucha gente que ya está dando cursos pero yo no quiero exponer ni a mi ni mi familia ni a ustedes entonces yo prefiero esperar yo no se si este año o hasta que tengamos quizás una vacuna no se Vicky escuché que si le queremos agregar trocitos de piña a la mezcla se debe coser antes si así es que linda dice que no entiende cuando se habla de porciento como hacer la conversión mira hemos hecho en anteriores videos te recomiendo que veas videos como en el de lo jaldre en el de la danesa donde explicamos muy bien este como hacer lo de los porcentajes yo no se díganme ustedes que les parece si hacemos un día de estos un live de bursar con los matemáticos de costos y de porcentaje para euros si hay mucha gente que le interesa lo hacemos yo ya lo he explicado mucho pueden verlo en los videos pero si hay mucha gente interesada lo hacemos Ana Bautista desde Ecuador dice que allá se conoce como tapa de dulce los folletos estarán disponibles para Guatemala para todo el mundo en realidad saludo Cintia desde Guatemala dice Betania igual en República Dominicana raspadura de guarapo de caña eso si puede ser eso si puede ser tal vez cuantos folletos van a ser uno por mes prenda indiana dice que que bien con lo del folleto les están explicando un poco lo de los porcentajes quiero hacer el que es con queso crema ¿chef realizó el de panes artesanales para los folletos? si ese es el segundo el ya está listo lo están editando acá Montejo Navas nos pone la panela rapadura piloncillo papas dulces papelón raspadura atado de dulce tapa dulce empanizado raspadura de guarapo panocha y chancaca ok un saludo desde Guatemala dice que en Guatemala dulce té es una marca comercial dulce té es una marca comercial cualquier dulce acá ya dicen que sí que no es la melaza de nuevo preguntan cómo hago para que el volteado no se pegue sacarlo tibio están un poco enredados con el nombre de raspado dulce bueno ya el muchacho que acabo de poner eso ya eliminó todas las dudas sí porque aquí puso todos los como se dicen todos los páginas Fabi cuando haces panetón panetón el panetón no es tan simple muchachos yo he llevado dos clases de masterclass con campeones del mundo como es el panetón italiano con masa mario natural lo hemos hecho lo podemos hacer pero es un proceso de cuatro de tres días en un live no se puede hacer los porcentajes están en la pizarra ya lo sabemos voy a borrar un poquito para aprovechar ese tiempo y vamos a ver un poquito de porcentajes ok me parece excelente dice Emilio Bando sobre el live del tema gracias vamos a tratar de hacerlo para que lo puedan entender un poco mejor vamos a borrar ese que tenemos ahí normita normita excelente chef sería sensacional lo del live con los porcentajes en este momento tenemos 225 personas verónica está más cerca la pizarra no sé si lo pueden ver todos espero que con los live ha aprendido demasiado saludos desde Guatemala Miriam vamos a poner otra vez la receta tenemos harina margarina mantequilla mantequilla huevos leche ¿cuándo podríamos hacer cheese cake dice Giovanna por el momento por el momento no está dentro de lo que viene lo que viene si no me equivoco son pizzas artesanales tiene un poco de panes chapata y otros panes ahí por ahí pan de queso preguntan pan de queso ¿cuándo hacemos trenzas de jamón y queso? ya hicimos trenzas nada más cambios de riñón hicimos trenzas María del Carmen Aguirre gracias Chef por todo desde Guatemala aquí Fabi hará la explicación de los porcentajes que están un poquillo envedados muy bien tengo esta fórmula aquí ¿verdad? en porcentaje ¿ok? y resulta que yo necesito hasta un pedido tengo un pedido de cuatro queques cuatro queques de mil gramos cada uno ¿cómo hago yo si todo el trono tengo esto? muy bien vamos a hacer esto voy a pasar todo a un kilo entonces la harina siempre cien por ciento es igual a mil un kilo ahora ¿qué debo de hacer yo? multiplicar mil por cuarenta y cinco por ciento son cuatro cuatro cincuenta cuatro cincuenta cuatro cincuenta novecientos trescientos doscientos veinte doscientos y seiscientos te faltó la esencia esencia bueno no importa no puede porque nunca ve sin esencia voy a sumar todo esto me dirían novecientos novecientos mil ochocientos dos mil cien dos mil trescientos dos mil trescientos cuatro mil quinientos tres mil ciento veinte más mil cuatro mil ciento veinte ¿ok? eso me da a mí vamos a cambiar vamos a cambiar esto vamos a cambiar vamos a ver siete 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 queques de miligramos cada uno es el pedido resulta que esta receta me da a mí cuatro mil cuatro más veinte cuatro mil ciento veinte ¿cuál es la primera operación que yo debo de hacer? yo debo de multiplicar siete siete por mil es igual a siete mil ¿ok? ¿y cuántas veces cabe esto aquí? eso se va a llamar factor común entonces yo creo que ¿cómo lo hago? divido divido siete siete mil entre cuatro mil ciento veinte me da uno punto seis noventa y nueve kilos y yo quiero que sean gramos entonces le corro la coma si tengo kilos si quiero gramos le corro la coma tres espacios ¿ok? entonces uno punto seis noventa y nueve kilos pero si yo quiero gramos entonces le quito la coma mil seiscientos noventa y nueve gramos exacto este va a ser mi factor común entonces yo voy a multiplicar esto por cada uno de los porcentajes mil seis noventa y nueve por cuarenta y cinco por ciento setecientos sesenta y cuatro punto cincuenta y cinco ahora vamos igual siete sesenta y cuatro punto cincuenta y cinco mil quinientos veintinueve este acá punto noventa y nueve ok mil seiscientos noventa y nueve por el treinta por ciento será quinientos nueve punto saludo selina salvador mil seis noventa y nueve por veinte por ciento tres treinta y nueve punto punto ocho ¿por qué puse los decimales? Porque voy a sumar todo Y me tiene que dar 7000 7000 Entonces, si yo no pongo decimales Me va a quedar un poco largo Me va a faltar Entonces sumo 1699 Más 764.55 Más 764.55 Más 1529.91 Más 509.7 Más 339.8 Más 33.98 Más 339.8 Más 1019.4 1019.4 Me da 7000 Sí, claro Está Aquí me da 7000.62 Porque la calculadora ¿De dónde hace arriba? Malle Mendoza Uy, Fabi Tengo que aprender bien eso Porque las matemáticas No es lo mío Dice que ya se le hizo un colocho Así Yo puedo tomar Un pedido Y no voy a tener merma Excelente Dice Montejo Navas Bien Y esto funciona Para cualquier Fórmula Ahí lo pueden ver Que pusimos como ejemplo Para 7 kek ¿Verdad? Sí, 7 kek Ahí están los porcentajes Los gramos Díganme si logran verlo bien Si les quedó un poco claro O muy claro ya De cómo es que se hace Ahí lo tenemos ¿Cuánto falta para que salga el volteado, Fabi? 5 minutos más o menos Desde 5 a 10 minutos Está un poquito suave todavía Ok ¿Cómo vieron eso? Muy buena explicación Dice Marci Muchas gracias Dicen acá Que si se podría hacer Kukashi Creo Creo Que viene Dentro del próximo Es que ya yo pasé Yo pasé Todo para la gente de publicidad Que hace los flyers Para hacerlo el otro mes Este Y ya vienen más pancitos Vamos a hacer más Panes con masa madre Con prefermentos Francisca Rosario A practicar hasta que aprendamos Muchas gracias Fabi Gloria Excelente Gracias Brita Caballeros ¿Qué significa Kukú ese? Queques Sería queques Lauri Lauri Excelente María Rocío Excelente Michelle Excelente Muy buena explicación Angie Super bien Hay algunos perdidillos Dicen Tiene que ver el video Muchas veces Repetir el video Para que Le agarre Claudia Excelente Era muy necesario Además Cepeda Cómo puedo usar La masa madre En repostería Ok No se lo había contestado La masa madre En repostería Principalmente Lo que nos va a dar Es vida útil Y un sabor Característico Normalmente Usamos masa madre Líquida Y este Vamos a hacer Voy a ponerlo Dentro de los Dentro de los Pendientes Hacer unas magdalenas O algo Con masa madre Líquida Jorge Aldana Está fácil Los cálculos Excelente Gracias Vamos a ver Ese se quedó Por ahí El dato De la esencia Porque no alcanzaba Fabi ¿Cuánto era De esencia? 0,5 0,5% Es La cantidad De la esencia Ahí nos aclara Angie De la QQS Que significa Queques Pasteles O bizcocho Hola Jaime Los voy a sacar Del baño María Ok Los últimos Los voy a sacar Del baño María Super Dice Lenzi Correcto Lo hicimos Con el ejemplo De siete pasteles Los últimos Diez minutitos Los quitamos Del baño María Por si acaso Nos quiere quedar Muy blanco El piso Digamos Por la parte de arriba Dice Angie Quesada ¿Podrías hacer Recetas para celíacos? No porque Yo trabajo Solamente con harina De trigo De hecho Nunca he hecho Panos para celíacos Para mí El pan Es con harina de trigo Dice por acá Brenda Que se quedó Perdida Voy a repetir El video Mayel Voy a estar Viendo el video Hasta comprender Las fórmulas Es la mejor forma Es la mejor forma Y ahí está explicado Muy claramente Y puedes poner Otro ejemplo Otra receta que tengas Otra receta que hayamos hecho Romeo Bando Gracias Definitivamente La panadería Es química Y mate pura Así es Jorge Aldana Excelente Muy fácil Los cálculos Caballeros Gracias También cuando ustedes Lo manejen bien Pueden hacer un excel Y ya nada más Ponen la formulación Y ahí se lo hace todo Verónica Estamos aprendiendo Con el chef Fabián Excelente explicación Muy bien Cinco minutos más Ya salen Del horno Los volteados Ustedes no hacen Harinoticias Las harinoticias Las hace Les hace S.D.C.A.P. Cuatro semanas A veces Hemos colaborado Para las Noticias Vamos a ver Si gustan Les puedo volver A poner la Pizarrita Para que vean Bien Los porcentajes Si quieren poner Dos así tipos De felicidad Para que lo tengas Ahí Mientras salen Los ustedes Ahí Ok Vamos a ver Ahí chiquillos Así se vean Muy bien Hacerla un poquito Para atrás Para que se vea Bien Acá dicen La harina común Es la misma De la de trigo Si harina de trigo Gold medal Para Centroamérica Y blanquita Para República Dominicana Ok Me avisan Si pueden observar Bien los porcentajes Si se ve bien El ejemplo De los siete Pasteles Queques Biscocho Como decía La amiga Que nos puso Por ahí Es muy necesario Hornearlo Hornearlo En baño María O se puede Hornear Directo El problema Es que te puede Colorear demasiado Y te puede Quedar muy dura La capa De caramelo Que se carameliza Mucho Ok Dice Rafael Fabi Podrías hacer Un queque Zanahoria Con nueces Y frosting Vamos a tomar En cuenta Para el próximo Mes Ya hablas Del próximo Mes Están Si no me acuerdo Cuáles son Mala memoria Pero para el próximo Mes Voy a meter Un clic de zanahoria Está bien En este momento Somos Doscientas Dos personas Conectadas ¿Cuántas? Doscientas Dos Ya le falta Poquitito Al volteado Por ahí Un amigo Que nos puso Que ya quería Verlo Ya saben También cuando puedan Compartir el video Los agradezco mucho En los grupos De direños De su país Con amistades En su muro personal Eso va a hacer Que lleguemos A muchas más personas Julia Las cantidades Están en gramos El porcentaje Panadero Aplica Igual Para libras Y onzas Lo que pasa es Que Yo no manejo Libras y onzas Pero existe Dentro del folleto Que les voy a dar Va a venir Un código QR Donde los va A dirigir A una aplicación Para Android Para celular Donde ustedes Nada más ponen Esto Y se lo da En libras y onzas Esa es una de las preguntas Que nos pusieron No entiendo Que cantidades En libras y onzas Sáquenme de una duda Compré un termómetro De reloj Pero la aguja Está algo pasada Afecta eso A la hora De tomar la temperatura Y se deja Dentro del horno A la hora De estar horneando Si el termómetro Es para horno Si ¿Verdad? Este Y En teoría No sabría decirles Si es que está pasada O es que el termómetro Es así Habría que ver Si está funcionando Comparándolo con otro termómetro De nuevo la confusión Del Que si se puede hacer El caramelo de arriba Con panela Esa es la duda Que tienen muchas personas Es que no sabemos bien Realmente Como le dicen En el país De cada uno Aquí tenemos Pastel de zanahoria Con frosting Este es un pastel De mocha Productos que hacemos acá De la pastelería Verde Con frosting De queso crema Acá lo pueden ver Para que puedan ver Un poquito Lo que hacemos Y matar un poquito El tiempo Mientras ya está El Me encanta La pastelería Saludos Dice Chávez Karen Dicen que si Puedes dar Clases virtuales Es parte Si Es parte Queremos hacer Un curso Virtual Más extenso Unas a tres horas Es parte De lo que vamos a hacer En los próximos días Que sigan viendo Que hermoso trabajo Maestro Dicen Cristian Carrasco Alejandra Constanza Que delicia Nelda Saludos Muchas gracias Claudia Blandón Esta enseñanza Es lo mejor Que nos ha dejado La pandemia Que bien Que lo ven De esa forma Ragaz Rosales Me pregunta ¿Qué cobertura Usan en esos pasteles? Este es un industria De mocha Es igual Al que hicimos Para la Piramide Este es un Trosting De queso crema Y este es otro De que son diferentes Son de queso crema Ambos Que son diferentes Se ven deliciosos Dice Ophelia Muchas gracias Evelyn Que rico Que delicia Dice Brenda San Maris Se ven tentadores Excelente trabajo Muchas gracias Sanameneces Quiero ese De zanahoria Dice Marisol Son una delicia Chef ¿Tiene algún video Donde enseñe El escurrido De chocolate? Hicimos En Buenca Piramide Excelente No le dimos Mucho Al envase Podemos hacer Un Día Un Trip cake Elena Gracias a vos Pase El de mocha Dice Katia Sánchez Que delicia Ya casi Pero está muy suavecito Todavía Si lo saco Ya puede que Este crudo Dalila Si Quiero clases Virtuales Por favor María del Carmen Todo es frosty Si Que delicia Se ve el de zanahoria Deberían de enseñarlo Ya que nunca me sale Ana Patricia Najera Vamos a ponerlo Para el próximo mes También preguntan Por el de mocha Quieren también Que lo Que lo hagas Pásenme el de mocha Dice Por ahorita Luego los demás Que delicia El de mocha Se ve de infarto Dice Chávez Karen Pues nada más Entonces a esperar Un poco Ya casi Es que están Los puedo sacar ahorita Pero me da miedo Que me están un poquito cruces Se me vayan a bajar Vamos a esperar Cinco minutos más Magdávila Que rico se ven Va a valer la pena Y muy lindo trabajo Gracias Felicidades Vamos a dar Un chancecito ¿Cómo se llamaba El muchacho Que nos iba a aclarar Sobre el nombre De República Dominicana? ¿Qué te dice? ¿Ahora está? Si no está ahí No, no lo he visto No, pero ya dijeron Sí, más o menos Sí Un raspado De no sé qué era Un montón de sinónimos Sí Anastasia es un colega De República Dominicana Que a veces nos ve Ayer de hecho Hoy o hoy Me escribió Hoy o ayer No me acuerdo 205 personas conectadas Ya casi No se vayan Ya casi Para que vean Cómo lo vamos a decorar Que no se pierdan El final Qué delicia Qué rico Es que no quiero cortar El video También me lo puedo cortar Y luego regresar Sí, pero después La gente Se pierde Se me pierde la gente Correcto Nada más Denos un chancecito Para terminarlo Si tienen alguna pregunta Algo que necesiten saber Ese volteado con café Como acostumbramos Aquí en El Salvador Por las tardes Dice Marjorie Hueso Yo creo que en todos Los países de la región Porque aquí hay un cafecito Ahorita Ya es la hora del café Apenas Claudia hablando Hasta el final Juntos Denos un chancecito Nada más Gracias más bien Por seguir conectados Aunque aquí hace un poco De calor Para un café Ahorita Bueno Yo sí Yo sí tomo café Con calor Cursos de coberturas No da Chef Todo eso lo manejamos Lo que pasa es que Pasamos aquí Tres años Teniendo cosas diferentes Miren Dentro de los Folletos a futuro Ahorita tenemos Planeado Si funciona De aquí a diciembre Hacer un folleto por mes Si funciona Lo vamos a seguir haciendo Y podemos hacer de lustres Podemos hacer de batidos Diferentes tipos de queque Postres clásicos Queques clásicos Panes del mundo Panes internacionales Panes clásicos Un montón de cosas Que podemos hacer Panes para Panesillos para hotelería Panes para catering service Productos para catering service Y seguimos Alejandra Malfetano Desde Argentina Hola Aquí estamos Vamos a darnos un chancecito Quiero ver el resultado final Dice María Elizabeth Mercedes Sancho Muchas gracias por las recetas Angie Yo les doy el chancecito Hasta que me mande A paraíso ¿De qué tamaño Deben ser las porciones? Dice Mayra Virginia Eso va a ser de acuerdo a su gusto De acuerdo al gusto del molde Estos moldes salen 8 porciones Más o menos María del Carmen Excelente chef Gracias por sus enseñanzas Desde Guatemala Yuderca Desde República Dominicana Karen Desde Nicaragua Número de molde El pastel No tiene número Porque son hechos a la medida Para la pastelería Nosotros Puede andar por los 25 centímetros De diámetro Y unos 15 Más o menos de alto Ahí contestamos también La pregunta de Giselle Que pregunta el tamaño Nelda Esperamos Fabián No hay pena Marisol Dice A mí tampoco me sale El de zanahoria Sería genial Aprender Porque se ven deliciosos Por favor Dice Olga Brenda Indiana Ya me los estoy tomando El café con los bizcochos Que nos enseñó el profe Riquísimo Son los bizcochos Aquí no han hecho Tienen que hacer La gente Gracias Normita Normita Ahí le respondió A la compañera 25 centímetros En alto ¿Cuáles son los alfajores triples? Hay que tener un tres Seguramente Supongo Sí Chef ¿Dónde era su pastelería Para ir a probar Esas deliciosas Cosas que se hacen? Esos pasteleros Los pueden probar En Hacienda En el centro Comisión Hacienda En Toboso O en el Molino Donde está El boulevard Por el polideportivo Aquí quieren una receta judía Sería bueno Chef Rafael Torres Es otro maestro De República Dominicana Y trabaja con Molinos modernos También Ahí es para La pregunta Sobre la tapa Sí Vean como quedan planos Por la temperatura Correcta Están planos ¿No se hicieron La montañita? Vamos a esperar Que se enfrien Un momentito Nada más Daniela Chesta Malasado De Maicena Puede hacer O pan de lote Es rico Podemos hacer Todo lo que están pidiendo Tiene que dar Chance Son muchas cosas Solamente son dos clases A la semana Lo que sí podemos hacer Es un curso virtual Donde sea de tres horas Más o menos Y tengamos varios productos En el mismo curso Es rico Samaris ¿Por qué se le llama Volteado? Porque lo vamos a voltear Vamos a dar vuelta Mildred Ya dijimos ahí Que serían las canaderías De Tobos y en Molino Acá en Cartago Me encanta Soy una tica De El Salvador Y aquí no dicen Que se le dice Pastel Nos aseguramos Que esté despegado El El ¿Cómo se llama? Todo el La circunferencia Y viene El momento de la verdad Donde Fracasamos O Tenemos éxito Y Ya Ya. Ahí pueden ver como queda la piña decorando. Ahí lo pueden ver. Vean la delicia. Se ve delicioso. ¿Lo estás decorando con qué, Fabi? Con su leche. Unas cerezas. Cerecitas. Por Dios, qué delicia, dice Angie. ¿Y el último? Coco. Coco que teníamos ahí costado. Ok. Una preguntita, si quiero que se enfríe rápido, ¿puedo meterlo en agua fría? No, porque se te va a poner duro el almidón y se va a pegar. Vamos a ver el otro. Katia dice, el sueño de toda repostera, que queden así de planitos. Eso es la temperatura. Con eso, con la temperatura, lo logras. Vamos a ver el otro. Está de muerte. Francisca, rico. Me encanta. Chef, rapidito. ¿El agua que colocó en el sartén para el baño María se evaporó? No. Un poco, sí, pero no. Vamos a ver, acá dice, uy, me hizo a la boca agua, qué rico se ve. Dice, Maye. Muero, qué delicia. Qué rico se ve. No, ya que están peligrando estos volteados. Ahorita tomamos café con ellos. Están muy calientes, no se pueden partir todavía. No los vamos a poder partir. Ah. Eso si no se va a poder, ahorita, porque están muy calientes. Se ven deliciosos. Y vieran cómo huelen tan bien. Si vieran, si vieran acá. Otra vez coco, cerezas, dulce de leche. De medio kilo de harina. También uno. Dos. Ahí los pueden ver. Valió la pena esperar, ¿verdad? Se ven deliciosos. ¿Qué les parece la receta de hoy? Se pueden decorar con querma batida o se derrite. Ahorita que está caliente se derritiría. Pero esa es como la decoración clásica. Ok. Esas cerezas son naturales o de tarde. De tarde. Normita, Normita. Guau, qué hermosa y apetitosa. Y la decoración linda. Muy bien. Qué rico se ve para acompañarlo con café. Qué rico, Dios mío. Por la presentación se me antoja. Me imagino el sabor. Huele delicioso. Muchachos y muchachas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre esperamos, como les digo, los martes y los jueves para poder compartir con ustedes. Y ustedes también puedan compartir con otras personas estos videos para que pueda ser de bendición para muchas más personas. Una preguntita que dice, ¿afecta decorarlo en caliente o es preferir hacerlo frío? No, es mejor frío. Pero ahorita podemos terminar. Además, yo hubiera preferido enfriarlos un poquito más antes de desmoldarlos. Un poquito más para que te hagan más con textura. Incluso los puedo enfriar por completo y después calentar nada más la parte de abajo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Y donde dice finalizar, le apretas el botón. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.